La línea de fondo levanta el servicio, balón que sale desviado todavía desde ahí, el disparo en el fondo del arquero Jiménez. Otra vez aparece Óscar Jiménez, de nuevo acuenta un disparo de larga distancia. Van bien por arriba, vamos a ver si lo aprovechan. Y bien la reacción ahí por parte de la defensa, me parece que era... Sandés. Sandés, Edwin Roberto Sandés, el número 57, el que se tiró ahí de palomita. Y bien otra vez...